Estamos para acompañar todas las gestiones, en este caso la de julio, quisimos mantener esta obra porque esencialmente es una muy buena obra, es una muy buena decisión y fundamentalmente beneficia a los platenses y a todos los que visitan la capital de la provincia. Las obras no hay que pararlas, las obras no cambian de gobierno, no cambian de partido político, las obras son obras de los ciudadanos y por lo tanto en ese concepto que tenemos nosotros, bienvenido todo lo que está en marcha para sostenerlo, acelerarlo, si es necesario, si podemos y en el marco de, además de la pandemia, como nos pide el presidente Fernández, es dar posibilidades de empleo, de desarrollo económico, pero una vez que conformamos y terminamos de desarrollar facultades administrativas, seguimos en marcha plena y no la hemos detenido y no la vamos a detener, reitero, además creo que es imprescindible terminarla cuanto antes, así que esperamos antes del fin de año estar con julio inaugurando esta obra. Bueno, creo que lo más importante antes que nada, agradecerle a Mario Meoni y a todo su equipo y ojalá que antes del fin de año, con el equipo de la nación y del municipio, podamos inaugurar juntos esta obra tan importante para nuestra ciudad.